hola vamos a jugar hi, hi, tire stop ok, un juego es para para toquear para toquear con una pelota así ok con la música ahora ahora ahí dice cargando espera por favor ok ok, elijo un juego ok 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 yo tengo que usar ok vamos ok ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Esto es todo! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Ok! Adiós